Hola que tal chiquitín, bienvenido a un nuevo video Hola que tal chiquitín, como te encuentres, mi nombre es Eric Perea y ahora te traigo un video nuevo Un video sobre mejor tratamiento para la demencia senil, como trabajarla, como tratarla y como evitar que nos de Dale duro ¿Qué tal chiquitín, pollitín? Te traigo un video nuevo aquí con bizcocho, con su playera chiquitín, pollitín Vamos a estar hablando del mejor tratamiento para tratar la demencia senil Sabemos que demencia senil se aqueja a varios síntomas y a varios problemas en la edad avanzada Tenemos que entender que la falta de oxigenación a nivel cerebral hace que la gente no tenga una buena función de recuerdos Una buena función de tu cerebro, porque la falta de oxígeno hace que no tengas concentración, que no seas proactivo Y siempre pasa por lo general en gente geriátrica Así que lo que tenemos que mandar son dos cosas principales que te voy a recomendar básico Y empezamos duro, empezamos con un nutriente, un nutriente llamado ácido glutámico El ácido glutámico mejora la función de la sinapsis neuronal Así como tiene un efecto vasodilatador y un efecto antiinflamatorio a nivel interno Nos va a mejorar incrementando la cantidad de oxígeno que llega al cerebro Para así tener mejor concentración mental Cualquier persona que tenga una concentración mental baja y que tenga una falta de sinapsis Mándale ácido glutámico Esto nos ayudará a tener mejor memoria, a tener mejor concentración y mejor desempeño mental en la escuela también Si tienes hijos que van al colegio, que están en el proceso de la educación básica, la educación universitaria Mándale siempre este ácido glutámico Cuánto le vamos a estar mandando 500 miligramos en pacientes adultos arriba de 18 años Y en niños que también va a mejorar, no es demencia senil Pero quieres que sean más inteligentes Mándale 150 miligramos a estos pacientes para que tengan una buena función mental Y buena memoria para todos sus procesos Yo te recomiendo mucho el ácido glutámico Ya que el ácido glutámico aparte hace que haya mejor sinapsis Que tengas mejor concentración como te mencioné Y ayuda a evitar un proceso también de Alzheimer Ayuda a muchos procesos degenerativos Porque hablamos de nutrición celular, nutrición neuronal Mando esto por los 90 días También te recomiendo mucho que estés mandando algo que ya hemos subido aquí en el canal Que se llama Ginkgo Biloba El Ginkgo Biloba, el contenido de 500 miligramos de Ginkgo Biloba Mejora la oxigenación cerebral Evitando una demencia senil Y ayudando a la mejor concentración química del cerebro Mejor oxígeno Si mejoras la oxigenación, mejoras la concentración Así que mandar una tableta al día de Ginkgo Biloba Combinada con el ácido glutámico Es el mejor tratamiento natural para que tu cerebro esté sano Y tengas mejor concentración, mejor desempeño Y no se te olviden las cosas Porque luego ahí ves que se te olvidan hasta las llaves que estés cargando Y eso es porque te falta electricidad y te falta oxígeno Lo vas a mejorar con el Ginkgo y con la parte del ácido glutámico Combinadas estas dos en ayunas o después del desayuno Si te baja la glucosa demasiado Porque cabe mencionar que si lo mandas en ayunas Puede disminuir un poco más la glucosa Mándalo después del desayuno Por 90 días, la dosis que te he mencionado Mejorarás considerablemente y gradualmente este proceso Nada más chécate que el Ginkgo Biloba aumenta un poco la tensión arterial Si aumenta la tensión arterial Manda un hipotensor Como puede ser el ajo No te vendas tanto fármaco Los sartán y esto Hablamos que si el paciente en ese momento tiene la crisis Porque si tú tienes un paciente Y que es hipertenso Pero el momento de dársela Tiene 120, 80, 70, 110 No hay ningún problema No se le va a disparar a 160 No se le va a trepar alto Si no hablamos de pacientes Que llegan a estar controlados Mándales el Ginkgo Biloba sin ningún problema Mejoras oxigenación Mejoras concentración Mejoras estabilidad Mejoras recuerdos Ayudas a que tu cerebro ande ágil Que ande pensando Que leas Que tengas actividades Estos dos tratamientos son los mejores para demencia semil Porque hablamos de algo natural No de un fármaco Que te va a tener dopado Que te va a tener sobredispuesto Y que te va a tener codependiente a él Para que puedas estar pensando de una manera correcta O disque correctamente Te lo recomiendo mucho Por 90 días Para que tengas este control de tu mente Se te olvidan las cosas Tómatelo Quieres sacar buena calificación en el examen Tómatelo Andas con mucha fatiga mental Tómatelo Tu trabajo es de mucho pensar De mucho estar resolviendo problemas Tómatelo Tienes insomnio Agotamiento físico Tómatelo Te lo tomas en las mañanas Y verás Que tu capacidad intelectual incrementa Que tu desempeño físico Tu desempeño laboral incrementa Porque estamos tratando de raíz La función neuronal Sináptica Y de oxígeno Con estos dos tratamientos Evitas y previenes una demencia semil En geriátricos En no tan geriátricos En jóvenes Y sobre todo Nuestra juventud Nuestros adolescentes Nuestros estudiantes universitarios Mejorarán su concentración Se le consideran también Algo llamado Nootrópicos Los nootrópicos Incrementan la capacidad mental Y son drogas inteligentes Que le vamos a quitar el efecto de drogas Porque es algo natural Que no te genera codependencia De un estado negativo Al uso prolongado ¿De acuerdo? Así que estos dos tratamientos Te los recomiendo ampliamente Por 90 días Aunque sean al año Y vas a ver Mejoría gradual ¿Para qué va? Tómatelos Haz caso Y investigalos Estúdialos Te he mencionado Básicamente Dos cosas que hacen Básicas Que es oxigenar Y sinapsis Lo necesitas Para tu salud mental Física Y sobre todo Recuerdos Para que estén mejorando Esta función ¿Vale que va? Bueno Mi nombre es Eric Perea Aquí con bizcocho A ver si se los toma Por eso Todo un abusado Aquí en esta cuarentena Con sus gafas Te mando un abrazo Si no quiera que estés Dale campanita aquí Y suscríbete Para que te digan Todas las notificaciones De nuestros próximos videos También Sigue en mis redes sociales Centro de Capacitación Holística En Facebook Y en Instagram Mi nombre completo Ya sabes Mi nombre es Eric Perea Te deseo Un buen Un buen fin Un buen inicio de semana Donde ya que me estés viendo Buenos días Buenas tardes Buenas noches Suscríbete al canal Sígueme Compárteme Para seguir creciendo Esta comunidad Y seguir llegando A más gente Que nos vea Y tenga esta información Tan importante De cómo tener buena salud Espero verte en un video nuevo Ya sabes Aquí con bizcocho Te deseo Una buena Buena tarde Noche o día Nos vemos hasta la próxima Dale Como terminamos cada video Dale duro Y nos vemos hasta la próxima Bomba